Por fin vamos a estudiar las manos juntas de la exposición. Vamos a hacerlo en unos pasos. El primer paso va a ser el siguiente. Pero antes de empezar necesitamos marcar nuestros tiempos. Uno. Y. Luego marcamos con color do. Dos. Y. Después marcamos nuestro tercer tiempo. Tres. Y. Y. Cuatro. Y. Ahora sí, listo. La primera práctica va a ser dividiendo cada uno de estos. Y practicándolo tres veces cada uno. De la siguiente manera. Voy a tocar tres veces. Escucha con atención cómo va a quedar al final. Un. Y. Un. Y. Un. Y. Ya que hiciste tres veces, haces ahora el tiempo dos. Que queda así. Dos. Y. Dos. Y. Dos. Y. Se hace tres veces cada uno. Y por último, el tiempo cuatro. 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 Ahí tienes tres veces cada uno. Cada repetición tiene una pausa. O sea, tocas. Un. Y. Y haces una pausa. Haces tres veces cada uno. Y haces los cuatro tiempos. Pon pausa y haz tu primer paso. Listo. Tu segundo paso va a ser el siguiente. Vamos a trabajar. Hacer estos dos. Y les vamos a poner de la siguiente manera. Escucha. Un. Y. Dos. Y. Haces una pausa y haces tres veces. Un. Y. Dos. Y. Un. Y. Dos. Y. Y. Practica esta primera mitad. El tiempo uno y dos. Pon pausa y hazlo tres veces. Ahora vamos a practicar la segunda mitad. Tres. Y. Cuatro. Tres veces. Tres. Y. Cuatro. Tres. Y. Cuatro. Ahora tú practicalo. También di los números. No se te olvide. Llevas el paso dos. Ahora sigue el paso tres. Vamos a hacer. Todo esto. En el paso tres. Y vamos a estar poniendo una pausa. En cada uno. O sea parándonos poquito. Escúchalo. Bueno vamos a ponerle. Un. Dos. Y. Tres. Cuatro. Tres veces. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Pon pausa y practicalo igual. A continuación. Vamos a hacer todos estos despacito. Sin poner una pausa entre cada uno. O sea todo seguido. Escucha ya como suena. Una. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Tres veces. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Cuatro. Un. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Ahora si pon pausa y haz tu último paso. Comenzamos. Continuamos más bien. Ok. Marcamos. Nuestro tiempo uno. Uno. Nuestro tiempo dos. Dos. Y. Nuestro tiempo tres. Y nuestro tiempo cuatro. Hacemos el mismo procedimiento. En el cual se trata de lo siguiente. Te lo voy a dar el ejemplo. Creo que es importante. Mira. Vamos a hacer tres veces cada uno. 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 Cuando acabes este. Empiezas este. Y el ejemplo queda así. Dos. Y. Dos. Y. Dos. Y. Después haces este. Tres. Y. Tres. Y. No se te olvide esta. Tres. Y. Y por último. Haces el tiempo cuatro. 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 Bien. Esta es tu primera fase de estudio. Adelante. Pon pausa. Ahora nuestro paso número dos. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a cambiar un poquito. Nuestro paso dos. Vas a tocar todos. Nada más cambia el orden de los pasos. Y pones una pausa. Entre cada uno. Antes de continuar. Así. Un. Pausa. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Te detienes en cada uno tantito. Haces tres veces. Un. Me detengo. Dos. Y. Me detengo y pienso. Tres. Y. Cuatro. Y por último el tercero. Uno. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Pon pausa y haz tu paso número dos. Paso número tres. Hacer la mitad del compás. Tres veces. Y juntando estos dos. Queda así. Un. Dos. Y. Un. Dos. Y. Un. Dos. Y. Pon pausa. Haz esta parte. Y ahora la otra mitad. Que es esta. Tres veces todo junto. Suena así. Tres. Cuatro. Tres. Y. Cuatro. Tres. Y. Cuatro. Adelante. Pon pausa. Y el cuarto paso. Y último. Es hacer todos pegados despacito. Suena así. Tres veces. Un. Dos. Y. Tres. Cuatro. Me equivoqué en la cuenta. Escucha. Un. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Así. Y última vez. Un. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Pon pausa. Tómate el tiempo que necesites. Y haz este último paso. Bien. Ya tenemos dos compases realizados. Ahorita no los vamos a pegar. Analizamos un poquito. Este compás es igual a este. Por lo tanto no lo vamos a estudiar. Y este compás es igual a este. Por lo tanto no lo vamos a estudiar. Y nos vamos a pasar directamente a lo nuevo. Paso número uno. Tiempo número uno. Tiempo uno. Tiempo uno. Y. Dos. Y. Tres. Y. Cuatro. Y. Ahí está. Tiempo número uno. Y se hace tres veces cada uno. Voy a hacer este. De la siguiente manera. Un. Y. Un. Y. Un. Y. Pon pausa y practica este. Número dos. Dos. Y. Dos. Y. Dos. Y. Practica este. Tres veces cada uno. Diciendo los números. Paso número tres. Tres. Y. Tres. Y. Tres. Y. Practica. Pon pausa. Paso número cuatro. 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 Practica el último. A continuación sigue el paso número dos. Agarramos todos. Dos. Y los hacemos parándonos al final de cada tiempo. Hacemos tres veces todo. Escucha el ejemplo. Un. Y. Dos. Y. Tres. Cuatro. Llevo una. Un. Y. Un. Dos. Tres. Cuatro. Y. Cuatro. Corre. Y. Tres. Cuatro. Adelante. Pausa. Ese es paso dos, sigue el paso tres Paso tres, agarramos la mitad y ya hacemos corrido pero lento Suena así Un, y, dos, y Un, y, dos, y Un, y, dos, y Pon pausa y practica Ahora la otra mitad, suena así Tres, y, cuatro Tres, y, cuatro Tres, y, cuatro Pon pausa y practica esa mitad Esta, lo quita Adelante Ahora Ese es tercer paso Cuarto paso es pegar todo despacito Un, y, dos, y Tres, y, cuatro Muy preciso, llevo una Un, y, dos, y Tres, y, cuatro Un, y, dos, y Tres, y, tres, y, cuatro Adelante, tómate el tiempo que necesites, practica Avanzamos a nuestro siguiente compás Practicamos en paso número uno Por lo cual marcamos nuestros tiempos Un, y, dos, y, dos, y, dos Mantiene la misma factura El mismo patrón que el anterior Nada más que cambian los acordes Tres, y, cuatro Bien, entonces Te voy a marcar Tres veces este Y lo estudias Un, y Un, y Un, y Pausa Ahora este El dos Dos, y Dos, y Dos, y Dos, y Pausa Tres Tres, y Tres, y Tres, y Tres, y Practicalo Cuatro 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 Has terminado Bueno, practica, pon pausa Ahora si, has terminado la primera fase de estudio de este compás Segunda fase Segunda fase Parándonos un poquito al final de cada tiempo Suena así Un, y Dos, y Tres, y Cuatro Repito Un, y Dos, y Tres, y Cuatro Cuatro Última vez Un, y Dos, y Tres, y Tres, y Cuatro Practicalo Tercera fase Juntar Juntar las mitades Suena así Un, y Dos, y Un, y Dos, y Un, y Dos, y Un, y Dos, y Pon pausa Otra mitad Otra mitad Tres, y Cuatro Tres, y Cuatro Tres, y Cuatro Tres, y Pausa Cuatro, y Último paso Todo junto Despacito Un, y Dos, y Tres, y Cuatro Un, y Dos, y Tres, y Cuatro Un, y Dos, y Me equivoqué de nuevo Un, y Dos, y Tres, y Cuatro Cuarto paso Terminado Si pusiste pausa Bien Avanzamos a la siguiente parte Trata de adivinar cómo van los números Un, y Dos, y Tres, y Cuatro Bien Primera fase del estudio Suena así Un, y Un, y Un, y Un, y Un, y Y Pausa Segunda fase Dos, y Dos, y Dos, y Dos, y Dos, y Pausa Tercera fase Tres, y Tres, y Tres, y Tres, y Tres, y Tres, y Pon pausa Cuarta parte Cuarto tiempo Cuatro 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 Pausa Segunda Segunda etapa Vamos a marcar todo Y nos detenemos cada uno Suena así Un, y Dos, y Tres, y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 Pon pausa y practica así Tercera etapa La mitad Sin parar despacito 1 y 2 y 1 y 2 y 1 y 2 y Pausa Segunda parte 3 y 4 3 y 4 3 y 4 Pon pausa y practica 3 y 4 Última fase Todo junto Despacito 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 1 y 2 y 3 y 4 Pausa, practica, adelante Bien, llevamos ya todo esto practicado Muy muy bien Nos falta un compás de esta etapa, de esta fase de la sonata Y marcamos sus tiempos 1 y 1 y 1 y 2 y 2 y 3 y 3 y 4 Primera etapa ¿Listo? Suena así 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y 1 y Cámara lenta Cámara lenta Hora normal Pausa y práctica Tiempo 2 Tiempo 2 Ahí está Y dos y Dos y Dos y Dos y Práctica Tiempo 3 Tres y Tres y Tres y Práctica Cuatro 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 Practica Fase número 2 Parando cada uno Escucha Un y Y dos y Tres y Cuatro Un y Un y Dos y Tres y Cuatro Tres y Dos y Tres y Cuatro Práctica Práctica Etapa 3 Escucha Un y Dos y Un y Dos y Un y Dos y Pausa Pausa Etapa 3 Etapa 3 Perdón La segunda mitad de la etapa 3 Tres y Tres y Tres y Cuatro Tres y Cuatro Cuatro Ahora hacemos la última etapa Todo junto Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Pausa Y Práctica Listo Entramos a una siguiente etapa Donde tenemos figuras nuevas Que son estas Entonces Marcamos los tiempos Un Y Luego Dos Y Luego Tres Y Y por último Cuatro Y Iniciamos la fase de estudio Un y Un y Un y Práctica Dos y Dos y Dos y Dos y Dos y Ahora Tres y Tres y Tres y Tres y Cuatro 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 Tres y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Prácticalo 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 Ahora la mitad Un y Un y Dos y Dos y Un y Dos y Un y Dos y Pausa La otra mitad Tres y Cuatro Tres y Cuatro Tres y Cuatro Pausa Y Y por último El último paso Todo pegado Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Pausa y Practica Y entramos a esta nueva Parte Entonces Un Y Pero con color Azul Después Dos Y Tres Completo Y por último Cuatro Completo Así Y estudiamos El primer tiempo Acuérdate que en esta ocasión Bueno Vas a escuchar como hacemos Esta parte de aquí Se hacen como si fueran Cuatro semicorcheas Así iguales La Sol Fami Escucha La Sol pertenece al tiempo Uno Y Fami Al I Junto con Sólido Escúchalo Tres veces Un I Un I Un I Práctica Aquí en este nos pasa lo mismo Este dos Mi Re Pertenece a Sol Si Así como Mi Fa A Sol Re Escúchalo Dos 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 I Dos I Práctica Puro tiempo Tres Tres Largo Por favor Tres 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 Ahora tiempo Cuatro Cuatro Cortito Suave y débil Cuatro Cuatro Práctica Ahora juntamos todo Con pausas entre cada uno Escucha Un I Dos I Tres Cuatro De nuevo Un I Dos I Tres Cuatro Un I Dos I Tres Cuatro Pon pausa Practicalo Ahora vamos a hacer Ya hicimos este Vamos a hacer la mitad Entonces Practicamos la mitad Y de la siguiente manera Aquí tienes el ejemplo Un I Dos I Un I Dos I I I I I I Dos I Practicalo Y ahora la otra mitad Tres Cuatro Tres Largo Corto Tres Cuatro Tres Bien Práctica Por último Juntamos todo Despacito Un I Dos I Tres Cuatro Prácticalo Dos Tres Cuatro Cuatro Un Dos Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Prácticalo Prácticalo Tres 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 Cuatro Bien Pues lo vamos a practicar igual Porque la verdad es que Casi todo es diferente Entonces practicamos este que queda igual Un y Un y Un y Bien Si quieres practícalo Este si queda diferente Vamos a practicarlo Dos y Dos y Dos y Pausa Tres Tres y Tres y Tres y Pausa Cuatro Sería así Cuatro Cuatro Práctica Práctica Ahora todo junto Con pausas Sería así Un y Un y Dos y Tres y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Tres y Tres y Tres y Tres y Tres y La mitad, 1 y 2 y, 1 y 2 y, 1 y 2 y, pausa, la otra mitad, 3 y 4, 3 y 4, 3 y 5, pausa, pausa, y la última fase, todo pegado, suena así, va a ser despacito porque está difícil, 1 y, 2 y, 3 y, 4, 1 y, 2 y, 3 y, 4, 1 y, 2 y, 3 y, 4, Practicalo Continuamos Tiempo 1 Tiempo 2 Tiempo 3 Tiempo 4 Practicamos la primera mitad, este no se toca recuerda y queda así, 1 y, 1 y, pausa. Tiempo dos Queda así Dos y Dos y Dos y Práctica Tiempo tres Tres y Tres y Tres Y tiempo cuatro 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 Pausa La mitad Ahorita sigue ya todo completo No se toca este Con pausas entre cada uno Escucha Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Un y Dos y Tres y Cuatro Pausa Ahora nivel tres Que sería Esto Sin pausa Un y Dos y Un y Dos y Un y Dos y Práctica Tres y Cuatro Tres y Cuatro Tres y Cuatro Práctica Y la última fase Todo pegado Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Un y Dos y Tres y Cuatro Práctica Bien estamos a punto de terminar el video que solamente va a ver en la primera parte de la exposición La segunda parte la haremos en otro video Entonces te aviso para que sepas que estás terminando los ejercicios Uno y Dos Y Tres y Cuatro Y Entonces es muy importante que aquí Déjame te lo marco Pongas dedo número dos El otro día vi uno de mis alumnos poniendo dedo número tres Y es muy difícil si pones dedo número tres Bueno aquí no Aquí es uno Bien Regresamos Y practicamos el número uno Que es este Que nomás quiero que lo escuches porque es igual Y Entonces no lo practicamos Nomás quiero que escuches este porque es igual Dos Y Y aquí si iniciamos la práctica del tiempo tres Que quedaría así Con dedo dos Tres y Tres y Tres y Práctica Tiempo cuatro Tiempo cuatro 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 Pausa Ahora Todo pegado Con pausas en cada uno Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Práctica La mitad Nada más escúchala porque es igual no la vas a practicar Un Y Dos Y Un Y Dos Y Es igual a la anterior Pero esta otra mitad si es diferente Entonces Tres Y Cuatro Tres Y Cuatro Tres Y Cuatro Tres Y Cuatro Pausa Y La cuarta etapa del estudio de este compás es todo pegado Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Practicalo Penúltimo compás que vamos a ver Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Y Practicamos El uno Un Y Un Y Un Y Practicamos el dos Dos Y Dos Y Dos Y Pausa Practicamos el tres Tres Y Tres Y De do uno Tres Y Pausa Y practica el cuatro 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 Así no es Es así Cuatro 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 Practica Todos juntos Con pausas en cada uno Un Un Dos Y Tres Y Cuatro Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Un Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Practicalo Ahora la mitad sin pausa Suena así Un Y Dos Y Un Y Dos Y Me faltó uno Repito Un Y Dos Y Practica La otra mitad Tres Y Cuatro Tres Y Cuatro Tres Y Cuatro Pausa Todo junto Despacito Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Un Y Dos Y Tres Y Cuatro Pausa Pausa Y Y Último 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 Que nos manda el segundo tema Un 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 El dos Este es el más difícil que has tenido Tres 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 Y Y Y Y Y Tres Cuatro No ha habido compás más difícil que este Practicamos aquí Practicamos aquí Un 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 Aquí no se te olvide de dejar pegado el sol por favor Un 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 Para que al final siga sonando con el si re Practicalo Entonces este es el más difícil que te decía Vamos a practicar el dos Es así Dos 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 Pon pausa y practicalo Ahora hacemos el número tres 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 Así Practicalo Y el número cuatro También uno de mis alumnos hizo este do natural No Es do sostenido también Es igualito a este Cuatro 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 Así La única diferencia es que este es tres Entonces tres Y el otro es cuatro Y es una diferencia importante a nivel rítmico Bien Entonces ahora hacemos Que sigue Todo Con pausas Con pausas Sería así Un Dos Tres Cuatro Practicalo La mitad Un Dos Un Dos Un Y Dos Practicalo La otra mitad Tres Cuatro Tres Tres Cuatro Tres Cuatro Practicalo Y por último Todo junto Un Y Dos Tres Cuatro Tres Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Cuatro Tres Espero que este gameplay te haya sido de utilidad Si así fue Pues entonces suscríbete y dale like al video Y la suscripción te ayudará para ver cuando continúe con las siguientes partes de la sonata Y con los siguientes estudios y también pues otras piezas que estoy preparando Muchas gracias Tres 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 Gracias.